de bravo.com Deformer el renacimiento Non Omnis Warrior Aduk Tempus Un alma incómoda en su época Como mi abuelo Como Ed Wood Castigua depravados y corruptos Castigua el rap español Ese es un mundo De parásitos interneteros Yo quiero trabajo, no quiero Tudemos soy como un ginecólogo Que odia a los bebés Como un santo sin arnés Que cae del cielo por el peso de su lucro Es España, crisis y fútbol Está en paro pero baja la terraza Está en paro pero se pilla el FIFA Yo os invito a quemar todo artículo de lujo Que el nuevo dinero sea ceniza Aunque más de uno se quemaba por ser rico E inventaría nuevos cielos paralelos Paralelos quemados de tercer grado Y la pomada sería el nuevo perico Yo sigo el camino del mariachi Del samurái ciego Zatoichi Borracho con ancianas irlandesas En mi interior ramaicanesa Capichi Soy como Girolamo Pero no quemo leer los libros ni instrumentos El renacimiento del humano Es un peligro si no es con conocimiento Edito pensamientos de la depresión Y encuentro un equipo de lágrimas sin afición La música es mi religión Y el papel mi confesionario Donde puedo encontrar a Dios Donde vuela el avión No surca el halcón Abusan del amor y el sexo Con dolor Jamás sentir rencor Creyente del perdón Pero el que perdonó Conoce la traición Cristiano Ronaldo Está triste Que venga a Cinedine Zidane Y me lo explique El amor es el mister Pero tengo sentimientos involucrados En problemas como Balotelli en el Inter Demonios vestidos de amigos No encuentro temor en el impacto de la bala Sino quien aprieta al gatillo Sentado en mitad del túnel Porque ya no veo el brillo Ed Wood Del siglo XXI Luchando por mis sueños Pero no consigo ninguno Te prenden fuego y te venden humo Y las cenizas de los temores Crecen en el mundo Unidos por el mismo hecho Baja el mismo techo Unidos por el mismo hecho Baja el mismo techo Unidos por el mismo hecho, bajo el mismo techo Unidos por el mismo techo